Patricia Pardo ha vuelto a demostrar que es la mejor aliada, por no decir la única, que tiene Rocío Flores en el programa de Ana Rosa. Pardo, presentadora también por sorpresa del Club Social, en sustitución de Joaquín Prat, daba un soberano corte a Paloma García Pelayo por volver a atacar a Rocío Flores por lo que sucedió hace casi 10 años. Y es que Paloma tomaba la primera la palabra y señalaba, creo que Rocío Flores no reconoce ese paso que da su madre, de tal forma que niega que haya cambiado algo. Ese sentimiento no le permite acercarse a su madre, ni cambiar las cosas, pero además no reconoce el daño que le ha hecho a su madre. El análisis que yo hago es que Rocío Flores está en el mismo sitio, estancada, nueve años y medio atrás. Ataque que Patricia Pardo iba a reprender, sacando los colores a Paloma, diciendo Pero Paloma, fíjate que su madre ha dicho aquí que no quiere volver a mencionar ese capítulo y tú vuelves a mencionar el daño que le ha hecho Rocío Flores a su madre y tú vuelves a insistir Si se trata de avanzar, vamos a avanzar todos hacia el mismo sitio. Esto se trata de tender puentes y de que haya cordialidad. Rapa polvo que Paloma no iba a aceptar de buena manera, respondiendo que ella se refiere al daño en general y no a ese episodio en particular. ¡Gracias! ¡Gracias!